¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos lo ganáis! ¡Venga, un grid! Un grid mode, para los que no conocáis el juego Y sois nuevos y estáis empezando Y queréis aprender Está súper alto el juego, me lo parece a mí Madre de Jesucristo No sé, me parece que está como súper alto El grid mode es un Mod totalmente Digamos, independiente del modo normal Es distinto, en cada piso ¿Vale? Habrá oleadas, cuando activas esto Son creo que 12 oleadas De enemigos que se van sucediendo una tras otra Con un temporizador Y después al final hay dos oleadas de bosses Y un boss especial, ¿vale? Que te activa el pacto Hay tienda, cuarto de tesoro Cuarto de sacrificar vida Y un mini tesoro también, ¿vale? Y creo que son 6, 7 pisos Y luego el boss final que es Ultra Grid o Mega Grid No me acuerdo cómo se llama Que ya lo veréis En la tienda Todas las tiendas tienen restock Como veis arriba a la derecha de mi minimapa Restock es que cuando compras un objeto Aparece otro No se agota nunca Y ahí está la gracia, ¿vale? Que te puedes chetar increíble Cada oleada te da dinero Y poco más Vaya mierda como un piano I found pills A menos me da una llave Por lo cual Vaya mierda como un piano Ahora es una cosa Vamos a poner esto aquí Y ponemos una bomba, ¿vale? Dos monedas Bolso de Steel está muy bien Fíjate ¿Veis? Activas el temporizador ¿Veis cómo va bajando? Esa cuenta atrás Cuando llega abajo O sea, cuando llega abajo Cuando llega cero O si no matas a los enemigos O cuando matas a los enemigos Perdón Empieza la siguiente oleada Cada oleada Pues hace aparecernos enemigos Y te da dinero Bien Al principio es fácil Pero luego ya veréis Que se va complicando bastante Sobre todo Si no tienes ningún tipo De modificador De daño De lágrimas La cosa no es fácil Ya os lo digo Creo que si pausas El temporizador Puedes pausarlo, ¿vale? A cambio de recibir daño Puedes pausarlo Si te agobias Si te agobias Porque hay muchos enemigos Etcétera Pero creo que si lo pausas Luego te dan menos Objet Te dan menos Menos dinero, creo No estoy seguro Vale, esta es la última oleada Por lo cual ya la puedo hacer Más o menos Tranquilo Vale, un momento Dios bendito, tío Menos mal que es la última ¿Veis como es complicado? Si no tienes ningún tipo De modificador de lágrima Porque se te acumulan, tío Se te acumulan un montón Y se complica infinito Pero bueno Menos mal que era la última La última de la oleada normal ¿Vale? Luego vienen las de bosses Pero para la oleada de boss Vamos a comprar algo primero Tus familiares hacen el doble de daño BF está muy bien Si tienes gupi Por ejemplo Porque las arañas Y las moscas Hacen el doble de daño El caso es que Lo necesito es la pregunta Voy a poner una bomba aquí No necesito BF Esto está muy bien, ¿eh? Me aumenta el tier delay Me lo llevo Uh, eso está genial Esto está genial Me baja el daño Pero me aumenta muchísimo El tier delay Me reduce muchísimo El tier delay Aunque el tener cotton Ya solo se puede bajar El tier delay a 5 Por lo cual Tampoco están La oleada de boss Es igual, ¿eh? Lo que tienes 30 segundos Para matarle Si llega a 0 Y no lo has matado Sala el otro boss O sea que Espabila, Javier Cuidado No os pincheis ¿Vale? No os pincheis Parando el temporizador No quiero recibir daño La verdad Va a salir el otro boss Mira, lo he matado Casi justo Vamos a matar A los hats primero A los pequeñitos Uf, que así me da, chaval Vale, deberás morir Vale, bien Te mueres, crack Vale, tenemos una oleada más Que es la de La de pacto Pero No sé si A ver, llevarme esto No vale la pena Porque me va a bajar El tier delay a 5 Prefiero llevarme una llave Fíjate lo que te digo Pero Voy a guardar el dinero Otra vez este boss Ah, 2 Maravilloso Menos mal que tengo Algo de tier delay ¿Sabes? Para disparar más rápido Hacer más daño Porque Es que tío En serio Si en los primeros cuartos De tesoros No te sale ningún tipo De aumento de daño ¿Me entendéis, no? Vale, 50% Odio estos bichos rojos Porque tienen una hitbox Rarísima Un knock up Perdón Un knock up no Un knock back Rebota muy raro Cuando les pegas Bueno Al menos ha sido Un boss sencillo Molesto pero sencillo Bien Pacto Gracias Dame algo bueno Por favor Pentagrama Me alegro Gracias Pentagrama está muy bien ¿Vale? Aunque tenga que sacrificar Una vida Me lo va a llevar Porque me da uno de daño Y más probabilidad de pacto Y leviatán Que leviatán está muy bien Digamos la La transformación De leviatán Está bastante bien Te permite volar Te da un montón de vida Daño, etc El pentagrama No es el mejor objeto De daño del mundo Solo te da uno Pero Bueno, uno con algo Pero es algo Es un modificador Uh, moquetes Moquetes está muy bien Esto es un trinque Que te permite disparar Moquetes que se pegaban Cuatro corazones En descuento Además Vale, vamos a comprar esto Así tenemos una bomba gratis Y estoy por llevarme esto, eh Me lo va a llevar, de hecho Tier delay Rango Tamaño de lágrima Y tres corazones Cuando lo coges Está muy bien Está muy, muy bien Gemini No está mal Y una vida Bueno Podría Podría ser peor No ha ido del todo mal, eh A menos con Gemini Tenemos un poquito más de daño Vamos limpiando más rápido ¿Veis? Es curioso que En el piso anterior Matara tres de estos rojos Y ahora me lo den ¿Sabes? Lo bueno es que hace bastante El Gemini hace bastante Hace seis de daño, eh Por contacto Normalmente el primer piso Es más complicado Que los demás Por el primer piso No tienes ningún tipo De modificador Y cuando te lo pasas Pues consigues O consigues daño O Tier delay Etcétera Y al segundo Se resulta un poquito Más sencillo ¿Veis? Resulta muchísimo Más sencillo Ahí va Bueno Ok boys We got this Me voy a llevar esto Vale Cinco de Tier delay Maravilloso Tres corazones Chupete Esto es más Tier delay Pero ya tenemos cinco Cinco es el tope ¿Vale? La única forma De bajar De cinco A cero Es con Creo que era Number one Puede ser O con No Soy milk Creo que era O con cáncer Si no me equivoco Así que no me voy a coger más Tengo el Tier delay A tope Lo que sí me voy a llevar El moquete Me gusta mucho el moquete Uh ¿Qué es esto? Otro rango Duplica tu rango Tip warm Vale Da igual Vamos a pegar aquí Una bomba Que igual sueltan cositas Vale Sí Cositas Arañas Qué rico Y Pfff Voy a poner bomba aquí Tío Más Tier delay Vamos a entrar aquí La cama La cama Lo que hace es curarte entero ¿Vale? La vida roja No está mal La verdad ¿Veis el moquete pegado? Mola un montón el moquete Tío Acaba de matarme al bosque Una facilidad pasmosa Buena Gerier Joder Gerier Este es muy rápido Se muere Uff Los moquetes están tan rotos Os lo digo en serio Oh joder Dos Vale Un par de moquetas cada uno El problema de estos Es que Se mueven cuando les pegas ¿Veis? Cambian de rumbo Y eso es una putada Bueno Con los moquetes Pueden morirse ya Vale Los moquetes son Jesucristo No había nada Dos troll bombs gigantes Qué sad Tío Ni Guppy Ni objetos de Leviatán Voy a llevar uno de estos Corazones azules A coste tres Está súper bien Tío Y aquí habrá que comprar Una llavecita ¿No? Ojo Mercado negro Mercado negro Mercado negro Gente del mercado negro Uff Caos Esto no me hace falta No me hace falta Hostia Podemos llevar caos ¿Eh? Diréis Gerier ¿Qué coño es caos? Caos lo que hace Es ponerte En las pools De objetos Todas las pools ¿Vale? Os explico La tienda Tiene objetos Concretos Que solo pueden aparecer En la tienda Los cuartos de tesoro Objetos que solo pueden aparecer En cuartos de tesoro Los cuartos de pacto Con el diablo de los ángeles Objetos que solo pueden aparecer ahí Entonces Caos lo que hace Que tanto en la tienda Como en los pactos Como en los cuartos de tesoro Aparezcan todos los objetos Posibles del juego ¿Entendéis? Entonces es un buen ítem Es un muy buen ítem Puedes romper el juego Muy heavy con esto ¿Eh? Lockdown Poison Puedes romper el juego Muy heavy con esto Hostia Encima puedo tener resto A ver Momento Sintol Un corazón Por otro corazón ¿Eh? Un corazón Por otro corazón Hostias Bueno, bueno Tenemos aquí mercado negro ¿Eh? Si compro más vida Si consigo más vida Podemos romper aquí Aquí tenemos vida ¿Eh? Vale, estupendo Eh, dataminer Cuando lo usas Eh, te aumenta Te reduce Alatoriamente una estadística Eh, disparos al azar En cada habitación Y rompe Todos los sprites A ver Me ha bajado Me ha subido la velocidad Pero me ha bajado lo otro Me ha bajado la velocidad De los proyectiles Bueno, no está mal, eh Para moquetes no está nada mal No está nada mal Que me haya bajado eso Porque así es más fácil Dar los moquetes, eh Hostia Podemos liarla un montón Con el mercado negro, tío Ah, me ha devuelto What? What, what, what? ¿Está todo al revés? ¿Está todo al revés? Ja, ja, ja Está gracioso este puto ítem, eh Me ha subido la suerte Pero me ha bajado el rango Ojo con el ítem este, eh La música también la jode No sé dónde estoy, tío Muere, bicho Vale, listo El dataminer este, eh Voy a darme vida Esto es más vida Lo que me reduce mucho La velocidad de movimiento Esto, eh Ah, no lo quiero Verdad, tío ¿Qué había aquí abajo? ¿Qué quedaba aquí abajo? No Uf, menos mal que no he entrado El lumbos cobal es buenísimo Una vida ha cambiado de otra Lumbos cobal es muy bueno Me lo tengo que llevar Una vida ha cambiado de otra Más daño Me ha quitado suerte Lumbos cobal, vale El trozo de carbón Lo que hace es que Cuanto más se alejan Tus lágrimas Más daño hacen Se vuelven más grandes Y hacen más daño ¿Veis cómo se vuelven Un poquito más grandes? Vale, aquí lo que vamos a coger Creo que va a llevarme esto, eh Aunque me reduzca la velocidad Bueno, no sé Nada Voy a guardar el dinero Vamos a hacer el otro ¿Qué asco de voz es este, tío? Bien Mmm, steam cell, tío Un corazón por otro Y me da shot speed Pues vale Salgo ganando, en verdad Una mierda de pacto Pero bueno, tenemos caos Recordadlo, eh La tienda ahora se puede romper Que flipas Bueno, adiós Mercado Negro Ha sido bonito conocerte Necesitamos una llave, eh Holy Mantle Me cago en la puta Holy Mantle solo puede salir En los pactos de De ángeles Bueno, va a llevar Collar de Guppy 50% de probabilidad De resucitar cuando mueres Eso está muy bien Y... Ya está Eh, la llave Espérate un momento Quizá me llevo el breakfast Quizá me llevo esto, ¿vale? Que es una vida más Uh, nueve vidas A ver, nueve vidas creo que te hacía ¿Te quitaba los corazones? No Vale Nueve vidas te da Nueve vidas Cada vez que mueres ¿Por qué me han tanto breakfast? ¿Por qué hay tanto breakfast, tío? Eh, pues eso Cada vez que mueres Apareces con un corazón O sea, no pierdes la partida Sino que reapareces con un solo corazón Está muy bien Creo que no voy a darle más Dataminer, eh Que no quiero que me baje el daño Ni nada Porque Dataminer te baja Y te sube una estadística Al azar Mierda, he perdido Jolly Mantle ya No me di cuenta Hola ¿Qué me ha pegado? Joder, macho No les he visto, eh Javier Pa' mí la huevón Hay un modo aún más complicado que Grid Que creo que era Gridier Si no me equivoco Que era mucho más complicado El temporizador avanza más rápido Los enemigos son más duros Creo Corregidme si me equivoco Vale, me han reventado Un poquito, ¿no? Los mosquetes Como se lo bajan, eh Hostia, que rapido se mueve, tío Uf, como le baja la vida Con los mosquetes No, dejo el Imantel fuera Otra vez Buena El problema De los enemigos que saltan Es que se quitan los mosquetes Cuando saltan, tío Eh Los cuerdos de Loki Let's go A ver, el libro de las revelaciones Mola Me da un corazón de armas Constantemente Me lo va a llevar El libro de las revelaciones ¿Qué es esto, tío? Hostia Creo que podríamos transformarnos Hostia Pues creo que podría habernos transformado Cogiendo Guppy, tío Qué puta No te creo, eh Lucky, tú Creo que podríamos habernos transformado Cogiendo ese objeto de Guppy Aunque sea repetido, eh Hostia Qué rabia, tío Bueno, no importa Breakfast otra vez ¿Hola? ¿Por qué me dan tanto breakfast, gente? Voy a entrar aquí ¿Dinero? No, I found pills I'm excited I'm excited No, gente No podemos convertirnos en Guppy Oh, qué pena, tío Bueno, quizá en otro piso Aunque ahora viene que viene ahora Ah, vale Sheol De rebelión Hostia La cosa esta Con esto podemos ganar fácil, eh De hecho, creo que con eso Ya ganamos la partida Porque te vuelves invencible Cuando te quedas quieto Ya veréis Está bastante OP Necesito una llave, loco ¿No hay llave? Ah, sí Siempre hay llave Siempre hay llave Con Holy Mantle puedes entrar ahí gratis, ¿vale? Vale Nos hemos transformado en Guppy La bola de pelo de Guppy Desafío 8 Y hemos ganado la partida ¿Esto qué hacía? Un corazón negro Y cuando bajas un corazón Dañas a todos los enemigos de la habitación Vale Esto ha sido gracias a Chaos ¿Vale? Porque aquí no puede aparecer nada de Guppy Pues ahora que somos Guppy Cuando golpeamos a los enemigos Aparecerán un montón de moscas ¿Vale? Creo que es una mosca por cada hit Y las moscas quitan tu daño Es una locura O sea, hemos ganado ya Guppy es la transformación más rota del juego Ya como mueren, tío Libro las revelaciones Esto es una tontería Esto es una tontería Hemos ganado ya Buena, Guppy Uh, mejor imánter Se ha ido el pozo Mira las moscas Mira las moscas Vale, no menos Y si me tengo 10 vidas, ¿sabes? Qué rápido es, coño Bueno Ha sido un desafío complicado No voy a gastar más Porque cuando terminas Grid Aparece la máquina de donar Hágalas, destruye todas las rocas Y hágalas, destruye todas las rocas Creo que no tengo más runas, ¿no? Hay que desbloquearlas en los desafíos, creo Me puede llevar esto y aseguramos la victoria Pero da un poco igual He ganado ya con Guppy No había nada en las rocas Bueno Vale, ahora viene el cofre Si no me equivoco Sí The shop Y ya el siguiente es el boss Final, ¿vale? Por cierto, Guppy huela Está ratísimo Cricket Head Y la pata de Guppy Con Cricket Head Ya está O sea, es que sería Sería abusivo, tío Pero es que no me hace falta El Cricket Head Teniendo Guppy Quiero guardar dinero Para meterlo en la máquina ¿Qué máquina, Heria? No entiendo Ya lo verás No te preocupes No te preocupes, cariño mío Bebé Los habrás llegado el momento Qué rato estoy, ¿no? Con 7,45 de daño nada más Las moscas Las moscas de Guppy Y porque no tengo BF Que no lo cogí en el primer capítulo En el primer capítulo En el primer piso había BF ¿Os acordáis? Que BF duplicaba el daño De tus familiares Lo llego a coger ahí Ah, odio estos cabrones Dios, qué asco le tengo a estos tíos Ha sido un ataque muy rápido Muy difícil de dodgear Vale Y sí Pues ya está, amigos míos Tenemos pacto Brasalete de Sansón Vida Jajaja Eh... Brasalete de Sansón Total, qué más da Y en la tienda No queríamos nada, ¿verdad? La cabeza de Cricket La cabeza de Cricket Es innecesaria Básicamente porque Grit Tiene una defensa contra el daño Tiene armadura Los multiplicadores de daño Y todo eso no le afectan Solo le afecta al DPS Nada más Ultra Grit What? Ahora viene el verdadero boss Ultra Grit, bebés Es esta cosa, ¿vale? Es esta aberración de bicho Vale, me ha quitado ya Jajaja Me ha quitado any mantle ya Me lo bajo rápido Por las moscas, ¿eh? Vale, hay que romper las llaves Lo más rápido que podamos Para que no abra las puertas Aunque siempre tiende a abrir una No Vale, cuido con las bombas Eh, mira La cabeza de Grit Cuando te pega Te hace soltar monedas, ¿eh? Lo cual es una putada Que no me pegues Está muerto Ya está Es guppy Es que es guppy, es guppy Es muy guppy Vale, Little Chest Y aquí tenemos la máquina Para donar Lucky Penis La máquina de donar De Grit Es distinta A la máquina de donar Que salen las runes normales, ¿eh? Es distinta La máquina de Grit Se comparte con todos los personajes Igual que la de donar Lo que tú desbloques ¿Eh? Ah, vale Tenderos diferentes, ¿no? Esta máquina desbloquea cosas diferentes A la otra máquina El níquel de madera Y ya está, ¿me ves? Pues ya está Run completada con Con Isaac Grit Pobrecito Que alta está la música Por Dios Deberíamos desbloquear ¿What? ¿Por qué me pone Continuo? Windstreet de cero ¿Hola? Ah, vale Que no estoy Vale Ah, no Espérate Que a la Ilias Había que desbloquearla Con Azazel Pues lo hacemos también Ya ves tú Lo hacemos también Vámonos Que Azazel Es más o menos sencillo Heismine No me interesa mucho Lo que quiero Es una puñetera llave No tengo dinero Ni llave Ni bomba Ni pollas En vinagre Vale Brains down Power pills Power pills Con esa serie Más o menos sencillo Gente Pa pam 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 Pa pam pam Te falta ¿Qué falta? Ah, Gerier Es que soy un trozo de basura, os lo digo, en serio Vale, pues voy a por una llave, tío ¿Cómo se desbloqueaba Gerier? El modo de Gerier, no me acuerdo Posibilidad de disparar lágrimas que ralentizan El Sintol Esto me gusta más, daño, rango y tamaño de lágrima Bien, 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 esto sí me gusta, esto me pone cachondo Esto me pone muy, muy, muy cachondo Dios bendito que cachondo estoy Joder Ahí vamos Puto Fati, que es que lo tengo Lo que tanquea el cabrón, eh Tío, es que ese ataque tan rápido es un poco injusto ¿Ves? Ese ataque Es un poco injusto Vale, pues nada Me muero No hay nada que me cure aquí Uf, tengo que llevarme esto 100%, eh Me lo tengo que llevar Vale, ya está Es una pena, eh Esto es bueno Esto es muy bueno Pero tenía que curarme, gente A toda costa Porque el puto Fati de mierda He tope Rotten Baby Es bastante bueno, eh Rotten Baby El problema es que no puedo Tengo un solo corazón Ah, qué putada, eh Con asacer es fácil Mira Al borde de la muerte Qué mierda Bueno, breakfast Un corazoncito No está mal Uf, hormonas Uf, hormonas Papá, qué rico Me la voy a llevar, eh Además Con la jeringuilla Tiene transformación, ¿vale? Que se llamaba, ¿cómo era? Spoon No tenía Vale El air strike ese No está mal, eh Coño Está guay que te spawnean encima, ¿no? Uf Uf Bien, buena Vale, pues vamos a llevarnos Hormonas Más velocidad Que la necesitaba Y muchísimo daño Otra vez Tu hijo de Puta Está brutal El air strike ese, eh En verdad Yo dije Ay, qué mierda Pero está rotísimo Eh... XD, ¿no? Eh, XD otra vez ¡Gente! ¡Gente! ¿Qué es este nivel de XD Ah, perfecto No puedo cogerlo Si lo cojo me muero Joder Tirar todas las monedas ahí, tío Joder Yo pensé que iba a ser más fácil con Azazel ¿Qué está pasando? Que me están reventando Pero reventando, literal Bouncing tears Esto no me reventa mucho, ¿no? Porque... Ah, vale Rebota Pero rebota Rebota un poco XD Voy a romper los fuegos A ver si sale algo, tío Nada Vida Bien Bien Nos recuperamos Nos recuperamos Voy a tirar de full Para salir de ahí Eh... Dos corazones Y aumenta el tears up Vale, eso me gusta Eso lo quiero Eso me gusta Eso lo quiero ¿What? ¿Qué ha pasado? Lo he desactivado Sin querer Bueno, soy imbécil Y en mi casa lo saben Pero no me lo dicen Hombre, realmente no es tan fácil Grid con Azazel Porque... El bot final Hay que ser lo que hace Amelé, ¿sabes? Y a la velocidad A la que pega Y tal Uff Yo pensándolo ahora Puede ser un problema Bastante gordo Si no voy chetao Y no voy chetao El cupón Bueno, quizás teniendo Bastante vida Buenas herias Te lo has comido de gratis Porque eres tontísimo Un ángel Está rotísimo El airstrike Tío Con los ángeles ¡Ah! ¡Holy Mantel! ¡Ah! ¡Quiero llorar! Ay, gracias Los ángeles Dándole un objeto A un demonio Tío Qué bonito, ¿no? Qué bonita ironía En casa será un demonio Vale, Jolly Mantel Me va a salvar De muchas putadas Esto me da una vida Tenemos aquí Roca marcada Qué rico Judgment Vale, Judgment está muy bien Lo vamos a meter aquí No quería darle No quería darle eso Eso Uh, mira Eh, duplica los pickups No afecta el modo grid Qué putada Vale, pues aquí vamos a poner la bomba Joder, qué mala suerte, tío Ni una monedita Me puede llevar esto, eh Fangun Fangai, perdón El flush A ver, nunca he entendido muy bien este item Dice Mate instantáneamente A los enemigos cacas y bosses Ah, los enemigos y bosses que son cacas Haces así ¿Sabes? Como que tiras de la cadena, ¿sabes? Vale, un corazón Me da el feto Pero viene el daño del creep y los spikes Pero como voy volando Tampoco igual Un momento, gente Pum, pim, pam, pim, pam Pim, pam, pim, pam Ya estoy, perdón Ahí va Vale Estas máscaras solo las puedes matar destruyendo el corazón ¿Vale? ¡Ay, cuidado! Estos disparan Son asquerosos Me encanta el air strike Tío, está rotísimo Vale, antes de entrar aquí ¿Qué había aquí? ¿Me llevo el Fangai? ¿Por si acaso? No, no Tira creeper Pero no va a ser nada Creeper no Creep Me suda la polla el creep Agalaz Y agalaz Nada, tío Tengo que desbloquear runas nuevas Vamos Vámonos 42 minutitos de episodio Ojo Doble creep mode Vale, somos Spoon ¡Ay! He cogido lo que no quería coger Vale, Spoon te daba Si no me equivoco Daño Y algo más Que no me acuerdo Daño Velocidades Tier delay Puede ser Podemos coger esto Que nos da un montón De tier delay Eh Shooting one delay Scraged fire red Uh Parece que esto no afecta No No afecta El look y tú Lo que hacía Es aumentarte la suerte Ah, sí que afecta ¿Veis como va bajando El tier delay? Si disparas En una sola dirección Te baja un montón El tier delay Pero una vez lo suelto Nah, es una mierda Gente No me vale Con este personaje Dios Que rápido voy Chaval Hago un montón De daño Ahora Lo más importante Cargo Super rápido El El Brimstone Lo cargó rapidísimo Buena Buena Uh Uh Entonces Javier Te explico Te explico Cómo se juega Esto ¿O qué? Uff ¿Qué había aquí? ¿Había algo de un vida? Menos dos Perfecto Vale A partir de aquí Toco a ahorrar Este jinete No nos había salido aún Creo que se me ha conquista Eso no voy a coger Eso nos daba la opción De volar Y no sé qué más Un poco me Vamos Vale Creo que si nos lo pasamos Lo que pasa es que Grid Creo que nos va a costar Bastante Yo creo que Grid nos va a costar Bastante Uh Puedo bajar Directamente Sin pasarme la fase Nada Pero me lo voy a pasar Bombitas Vamos a poner bombas Aquí A ver si cae Un corazoncito negro Nope No ha habido suerte Buena Javier Buscando ahí El El proyectil Que rápido cargo El Brimstone ¿Eh? Uh Joder Escucha 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 Que hay un montón De shopkeepers Los colgados estos ¿Vale? Sueltan dinero Estos Estos que tienen Una Como una moneda En la cara Sueltan dinero ¿Veis? Cuando lo usas Provoca que un objeto En la tienda O del 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 pacto con el diablo Se vuelva gratis Lo puedo guardar Para el pacto ¿Eh? Me haría falta bombas Estaría muy bien Bombas No hay bombas Bueno Esto me da bombas Y rompo esto Ah No me ha dado Bueno Odio a este tío Lo odio tío Ataca muy rápido Y muy raro Y muy rápido Muy rápido Y muy raro Vale Ah No Espera Ah Si Espérate Ángeles Bueno No tengo más llaves Que putada ¿Eh? Ah Mierda Me quemé Que putada No tener más llaves Ahí tío Bueno Espérate Vamos a coger esto Y vamos a activarlo ¿Qué más da? Espérate Aquí así La estampita Mira la estampita Bueno Espérate Un momento Puedo hincharme Aquí a corazones No me interesa Meter monedas La verdad Creo que con Siete corazones rojos Sacaba A Madalyn ¿No? A Como se llame Vale Pues ya tenemos Siete corazones rojos ¿Eran siete? Si Magdalene Let's go El tanque Cursed Cuidado esta gente Eh Money, money Bitch Buah Qué malo Voy a pasar La rebaja De zinc Tú Hay que romper esto Que si no se cura Bueno Joder No es fácil Este modo Con Azazel Básicamente porque A melee Ya basta Por Dios Joder Hay que romperlos Porque si no los coge Y se vuelve más fuerte No Más fuerte Más rápido Si no me equivoco Joder No me da la vida Eh Para romper todo Se han abierto dos Se han abierto dos puertas Lo que me está costando Matarle Cuando con Isaac Fue súper rápido Bueno Me importa una mierda El daño recibido Qué quieres que te diga Bueno Espérate Que me estoy muriendo Ah Me mató Perfecto Pues me mató Ay Lo odio La primera vez que morimos En todo el juego Mira la vida que le quedaba Qué mala suerte La vida que le quedaba Tío La primera vez que morimos Hemos perdido la win Streak Tenemos una win streak Creo que de 7 En fin Nos vemos en el siguiente episodio Chao